JQuery, Function, If, Type of CalturaWe igual 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 Object, Bar CalturaPlayer igual New CalturaWePlayer, Video menos 5 a 169.642 Calcio 474.166.288 B457 E, CalturaPlayer Config, CalturaPlayer.se Tags igual, CalturaPlayer.se Muestra a Montoro la portada del Día del Mundo, Rivera Muestra a Montoro la portada del Día del Mundo Video. El Mundo Google Tag, CMD Push, Function. Google Tag Display, Diptadespanam B300X100-569.642 Calcio 474.166.288 B457 E, 476 Comentarios Ver comentarios Google Tag.cm Ángel de la Fuente, la cifra del cupo vasco es arte de magia, deben pagar mucho match hemeroteca, El nuevo cupo hará que el País Vasco reciba aún más dinero del que aporta España hemeroteca, como se calcula el cupo vasco, el Congreso ha aprobado hoy la ley del cupo vasco con el rechazo de Ciudadanos y de Compromís y la abstención de los dos diputados de EH Bildu, en un debate que se ha convertido en un cuestionamiento sobre el cómputo del dinero que el País Vasco debe devolver al Estado y donde Albert Rivera ha acuñado el concepto de cuponazo para transmitir sus críticas al acuerdo entre el gobierno y esta comunidad. La ley de actualización del cupo vasco y la ley que la complementa, sobre la metodología que se utilizará en el cálculo quinquenal, no ha obtenido en esta ocasión un consenso mayoritario, como ha sido habitual desde la aprobación de la Constitución. En el caso del Grupo Valenciano, Compromís, su principal argumento es que el gobierno sitúa la financiación de Euskadi por delante del resto de autonomías, pese al déficit por habitante de financiación del Estado que arrastra la comunidad valenciana. Cristóbal Montoro, durante su intervención en el Pleno. Bernardo Díaz Montoro niega que el cupo sea por criterios políticos el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha visto obligado a explicar en la tribuna del Congreso el cómputo del cupo vasco después de que uno de los expertos de cabecera del gobierno en financiación autonómica, Ángel de la Fuente, haya puesto en cuestión la realidad de la cifra menos 1.300 millones de euros que el Ejecutivo vasco debe devolver al Estado por los servicios que presta allí según publica hoy El Mundo. Montoro niega que responda a cuestiones políticas y sostiene que se deriva de la metodología. Está en línea, ha dicho, con lo que han sido las bases del cupo que en 2002, recordó, apenas superaba los 1.000 millones de euros. Y estas cifras, señala, se acordaron cuando el PP tenía mayoría absoluta en la Cámara y están en perfecta correspondencia. No pueden atribuirse, ha defendido, a nuestra minoría parlamentaria. Con estos apuntes, el ministro ha tratado de desvincular la actualización de la ley del cupo de la aprobación de los presupuestos del Estado del próximo año, pendiente del voto a favor del PNV y que Mariano Rajoy se ha visto obligado a posponer por las discrepancias de los nacionalistas vascos con su actuación en Cataluña. En este contexto se ha producido la votación en la Cámara de la Ley del Cupo.